Son dos jóvenes, son muy pequeños para un tráfico, pero muy bien para comer. Increíble, no hemos visto nunca cosas por Conroy, esto es un milagro, ¿no? Es un milagro. Nunca, en todos mis años, he visto a un warthog morir cuando se ha disparado en la cabeza. Y en un espacio corto de tiempo. ¿Ves que la entrada está ahí? Sí. ¿Y el corazón está ahí? Sí. El arroz fue justo en el medio del corazón. Y cuando salió, se cortó el corazón. Es increíble como ha llegado al corazón. Cuando estaba tan bajo, obviamente ha sido algo así. Es algo así. Es difícil explicar.